¿Qué es la edad de trabajo? ¿Qué es la edad de trabajo con el que trabajar en todas las etapas educativas y en especial en esta? ¿Podemos trabajar en el espacio con los cinco sentidos? Tengo claro que la vista y el tacto lo hacemos todos, pero os reto a plantear situaciones donde se desarrollen los otros tres. Y era el reto inicial que les hacía y con los que pretendía que ellos empezasen a trabajar. Yo les decía, mirad, entorno natural está constituido por cuatro elementos. Muchas doctrinas antiguas usaban un grupo de elementos para determinar o explicar los patrones de la naturaleza. En este contexto, la palabra elemento se refiere más al estado de la materia, es decir, al sólido, a la tierra, al líquido, al gas o al plasma o a las fases de la materia, como en las cinco fases chinas, que a los elementos químicos de la ciencia moderna. En la cultura occidental, el origen de la teoría de los cuatro elementos se encuentra en los filósofos presocráticos y perduraron a través de la Edad Media hasta el Renacimiento, influyendo profundamente en la cultura y en el pensamiento europeo. Los estados de la materia, según la ciencia moderna, y en menor grado también la tabla periódica de los elementos y el concepto de combustión o fuego, pueden ser considerados sucesores de aquellos modelos tempranos. Esto que les estaba dando a mis compañeros, estas reflexiones previas, estos dibujos que les compartía en torno a los cuales quería que se reflejasen, venían a ser una especie de analogía, de modelo o analogía. En ciencias experimentales utilizamos los modelos y las analogías para enseñar ciencia, para enseñar conceptos científicos. Y yo se los proponía y decía, pues casi lo que me voy a encontrar allí en la Coruña, pues es una analogía de nuestra escuela, de nuestras escuelas. Tenemos profesores a los que yo les hago una especie de currículum y luego la interpretación de este currículum va en un sentido o va en otro. Quizás de lo que empiezo a leeros ahora, al final del curso, pues entendáis por qué Carlos Arruti de Mouse House os empezó a hablar e hizo cosas así de filósofos. Porque se estaban fundamentando en estas escrituras que yo les había dado y las intentaban poner en práctica. ¿Qué podemos trabajar con los chavales? Podemos trabajar con los alumnos el concepto en tres escalas. Y esto de ordenar el espacio como instrumento educativo en un área de investigación tan novedosa es complejo, muy complejo. Podemos empezar a ordenar el espacio en una microescala. Yo al menos lo defino así. La microescala es trabajar con los chicos con materiales manipulativos cercanos. No tiene por qué ser dentro del aula. Próximos. Lo que son llamados juguetes educativos. Los dones de Froebel, los materiales de Vicenç Arnaiz, las transformaciones que hizo, los materiales de Montessori. De Montessori, microescala. La microescala, las propuestas algunas que hemos tenido aquí tan interesantes. Microescala. Trabajamos en la microescala como material manipulativo. Un material manipulativo, teorías constructivistas y apoyándonos en los ponentes que también nos han sugerido una fuerte fundamentación psicológica a las tareas que estábamos desarrollando. Tenemos una segunda escala que es la mesoescala y podéis plantear propuestas, actividades a nivel meso que decimos que sería qué ocurre dentro del propio centro educativo. Esto ha sido un colegio y sé que el espacio ha sido conflictivo y sé que algunos incluso, os he de ser sincero, me dolió cuando me decían, dice, parece que te ríes Santi. No, 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 no me río. Yo la educación la respeto mucho. Pero cuando estamos en las aulas y en las aulas estamos incómodos, en las aulas, siempre las pronunciamos, tenemos un derecho, quizás una obligación, que es quejarnos de las mismas. Dentro de los centros educativos existe una posibilidad que es la que he querido en esa analogía poner en práctica en este curso y es salir a otros espacios, que lo hacéis en educación infantil, pero que lo tenemos que contextualizar, lo tenéis que escribir, lo tenéis que documentar para que otros aprendan, también los de primaria, los de secundaria, nosotros, los de universidad. O sea, oye, los de la universidad, salir de esas aulas que son tan incómodas y que tanto os quejáis. Y quiero que me ayudéis a buscar un verbo. Porque yo decía, cuando buscamos otros espacios, ¿qué verbo ponerle? ¿Los conquistamos? ¿Los invadimos? ¿Los exploramos? ¿Los habitamos? ¿El verbo, qué verbo ponerle? Hay muchos que son muy violentos, ¿eh? Y además, si lo habéis hecho en las escuelas, que sé que lo habéis hecho, muy conflictivos. Porque claro, si salgo yo, ¿por qué sales tú y me estás obligando a salir a mí? Porque si no, los papás van a decir que ¿por qué tú y no yo? Y resulta que tú les pones en el suelo y yo no. Y entonces me estás obligando a mí a tirarme al suelo y a mí no me gusta tirarme al suelo porque no tienes ni idea de dar clase porque así las clases no se dan. Y yo creo al final de mucho pensar en este curso y agradeciéndolo a vosotros, y si me sugerís otro lo cambio, pero el que más me convence de momento, aunque sea un tema un poco farragoso, creo que el verbo es escolarizar. Estoy escolarizando otros espacios. Estoy convirtiendo a toda la escuela como un espacio. Cuando nos decía Clara Slava que buscas en Google y te dices, aulas, perdón, escuelas infantiles, que no te salgan aulas, que te salgan espacios en donde se trabaja. Para lo cual al final llegaré y diré, ¿y quién resuelve todos esos conflictos? Porque yo tengo una directora o yo soy la directora y no les dejo a nadie que se salga de su sitio y entonces a ver quién resuelve todos esos conflictos. Ese espacio es el espacio que digo meso. No es solo el aula y no es el aula el micro. El aula puede tener una composición de espacios. El espacio meso es lo que está ocurriendo dentro de esas vallas que delimitan la escuela. Y luego hay otro espacio que es el macro. Y yo trabajé o pedí a los ponentes que trabajasen lo micro, lo meso y lo macro. Y lo macro es el urbanismo. Lo macro es lo que pasa fuera de las paredes de nuestro centro. Y hay jardines que son del pueblo, que son de todos. Las calles son de todos. Y hay interesantísimos proyectos que trabajan ese espacio macro. Algunos de ellos, como nos han ejemplificado las compañeras de esta mañana, del proyecto hotel. Podéis proponer actividades, micro, meso, macro o lo que queráis. Pero creo que esas tres escalas nos empiezan a encajar un poco los puzzles de este gran conflicto que tenemos en la cabeza. Bueno, les seguía diciendo a los compañeros. En este sentido, ¿podemos trabajar con los cuatro estados de la materia? Pues yo decía, hombre, imagino que el fuego como tema de las sombras. Y por ello creo que vuestra creatividad os permitirá jugar con estos conceptos. Cinco letras también forman el acrónimo de STEM. De Science, lo conocéis. Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Y es un acrónimo que está ahora, parece que poniéndose muy de moda. En Educación Infantil lo hacéis siempre. No trabajáis en cajas estancas, sino trabajamos en cajas que están intercomunicadas. Y entonces hacemos claro cosas de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de arte y de matemáticas. Pues si queréis englobar vuestros proyectos, vuestras propuestas dentro de un acrónimo que incluso está reconocido internacionalmente, pues tener en consideración a lo mejor esas orientaciones que se están trabajando a niveles no solamente europeos, sino internacionales. O sea que tienen mucho fundamento. Sí, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte o artes, plural y matemáticas. Entonces las integramos todas. Mira, si les hice este dibujo a los compañeros, el de arriba es muy bonito. No sigo leyendo lo que les conté a ellos y os lo cuento, pero está todo escrito y fue lo que a ellos les pedí que reflexionase. Ese dibujo que hay arriba para mí es importantísimo porque señala el universo. Y es un dibujo pitagórico. Esa pirámide que podéis hacer con niños, con los chicos en la escuela. Esta pirámide de aquí es la pirámide pitagórica. No se ve el cursor, ¿no? Sí. Mirad, este punto de aquí es el 1. Yo le ponía una esfera. La esfera de Froebel, del primer día. De Froebel a la Baushaus. La esfera, una esfera. Jugar con la esfera. Para los pitagóricos ese 1 era el átomo, el espacio indivisible, el 1. Por debajo le he puesto un cubo y un cilindro. ¿Se mueve o no? Está bien, ¿no? Vale, un cubo y un cilindro. Bueno, porque de esa manera tengo los tres elementos de Froebel. El cubo que es la estabilidad pura, la esfera que es la inestabilidad, y el cilindro que según lo coloques pues tiene más o menos estabilidad o inestabilidad. Con esos dos puntos los griegos estaban diciendo que estaban definiendo el espacio unidimensional. Con dos puntos podemos hacer una línea recta. Y ayer Irene nos hacía ahí afuera un cuadrado que hacíamos líneas y trabajábamos líneas rectas que iban de un punto a otro punto y nos decía Irene hasta que llegue a coger con otra línea. Y no, pues estás uniendo dos puntos y tensándolo estás haciendo una línea recta con dos puntos. Vale, por debajo pongo tres puntos. Con tres puntos que no estén alineados, que no estén alineados, estoy definiendo el plano, el espacio bidimensional, lo largo y lo ancho, los triángulos, los cuadrados, los círculos. Ah, mira, esto es muy curioso porque, mira, aquí en el espacio hay un solo espacio, ¿verdad? Y por eso esos dos puntos definen un espacio unidimensional. Una dimensión, esa es la primera dimensión. En el siguiente nivel están dos espacios, con lo cual estoy definiendo el espacio bidimensional. Y por último, el último nivel serían los cuatro cubitos, esos que pongo ahí abajo, ¿verdad? Con los cuatro cubitos estaríamos haciendo tres espacios, con lo cual sería el espacio tridimensional. Sumad, sumad. Si sumamos uno más dos más tres más cuatro, estoy en educación infantil, y sumo diez. Y a eso se llama tetractis, la década. Lo de la década prodigiosa es esto. Esa es la década prodigiosa. Resulta que si sumas el uno más el dos más el tres más el cuatro, obtienes diez. El primer día os dije que el ser humano no era capaz de interpretar más allá de cinco agrupaciones de objetos. ¿Os acordáis? Los psicólogos ahora de la comunicación nos dicen, cuando vayáis a transmitir una información, no digáis más de tres cosas. Y veis a los políticos diciendo, tengo que decir tres cosas. No te dicen, tengo que decir cinco, tengo que decir seis. No, porque los de comunicación les dicen, no, diles que tienes que decir tres. Porque, ¿se acuerdan? Ayer Irene nos decía tres cosas que tenía el tema de la transformación de espacios, ¿no? La linealidad, la uniformidad... ¿Os acordáis? No os las pregunto las tres. Bueno, pues ahí tenéis la escala, esa escala que estaba construyendo y que les decía a los compañeros que se construyese. Con ese número cuatro que veis arriba y con ese número cinco, perdón, tres que pusierais en otro lado, podríamos construir también una terna pitagónica. ¡Gracias! ¡Gracias!